Ecuadoriano, en mi recorrido he oído varias quejas de distintos sectores del país y me comprometo con las siguientes personas. Con la policía, me comprometo a restituirle los derechos perdidos. Con los maestros, me comprometo a restituirles los derechos perdidos. Con la burocracia o empleado público, a que se acabe este sistema de renuncia obligatoria y decirles que todos ellos continuarán trabajando en mi gobierno, que no habrá cuotas políticas como se ha acostumbrado en el Ecuador antes de mí. Muchas gracias, Ecuadoriano.